Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn, hablemos de Ghost 2, esta vez redactando primeras impresiones de su nuevo álbum prequel. También cabe recalcar que soy un fan de hacer rimo de estas canciones y la banda, y que esto simplemente es mi opinión no profesional en cuanto a música. Y como solo es mi opinión, no tiene que ser la verdad absoluta, yo solo doy mi punto de vista. Sin nada más que decir, comenzamos con este video, opinión y análisis de las canciones. Escuchando Ashes, la primera canción de Ghost de este gran y esperado álbum no es lo que a mi parecer hubiera sido un buen intro a lo que nos tiene acostumbrados Ghost, como por ejemplo Opus Eponimus, el cual contiene una instrumental dando alusión a una iglesia y los sonidos un poco más ambientados en una apertura ritualística. Lo que hace especial a esta canción es que sus coros hechos por niños quedan un poco apocalípticos, en cuanto a la letra no me meteré en ello, pero creo que tiene un gran significado para cualquiera que busque cosas ocultas y significado detrás de estas. Ahora, pasando con el intro, esto acaba de empezar, la segunda canción de nombre Rats ya he mostrado anteriormente como un sencillo de Ghost, que si no has visto el video no tengo ni idea de que haces viendo este. Quiero resaltar que la canción de Rats tiene mucho que ver o más bien se asemeja con el álbum anterior de Popstar, en el cual encontramos ritmos parecidos en esta canción ya que tiene toques rock pop, pero más que nada pop. Con la canción de Rats nos recuerda un poco a canciones como Waiting for the Night, que necesita ser escuchada varias veces para conseguir un afecto o un atractivo. La canción en sí tiene el toque ochentero, como no decirlo, un toque repetitivo pero con un final no acabado en cuanto a originalidad, no sé si me explico, pero su final con el solo de teclado tiene un gran final. Pasando y analizando las letras, la canción nos da una vista en cuanto a la peste bubónica, y la propagación por las ratas como una ira de Dios para castigar a las personas y destruir a la humanidad. El video musical incluye varios actos de baile que muy probablemente hacen referencia al baile de las plagas de 1518. Históricamente la plaga se estaba propagando por ratas e insectos como un incendio, fuera tal en la Europa medieval y en todo el mundo. Es una infección del sistema linfático, generalmente como resultado de la picadura de una pulga infectada, la pulga de la rata. La pulga es parasitaria en ratos domésticos y de campo, y busca a otras presas cuando mueren sus hospedadores. Vale la pena mencionar que en el paquete de preventa del álbum se incluye una máscara antiplagas, que incluye una réplica de la máscara que ha sido utilizada por el médico de las plagas para tratar a víctimas de la plaga en el siglo XVII. Vamos con Faith. Escuchando la canción de Faith, y esta canción habla más que nada que todos estamos siendo controlados por alguien superior. Una canción en cuanto a cómo es presentada y cómo es cantada, habla de un negocio superior al cual es la iglesia, dándole un sentido perseguidor, y trata sobre cómo somos gobernados por una entidad que no es Dios. Faith habla en sí sobre la perspectiva del diablo, él es todo ojos, oídos, y está viendo morir a todos en este periodo de la peste negra. La canción también podría ser un vistazo para los antiguos goals. La canción fue vista previamente en algunos shows en vivo. Ahora pasemos con A Zero Life. Esta canción retrata a la comunión como una blasfemia. Quiere decir, cuando en la comunión, si eres católico o cristiano, claro, entenderás que la comunión limpia tus pecados cuando bebes y comes el cuerpo de Cristo. Bueno, pasados estos puntos, entenderás que la canción quiere dar a entender que el protagonista de esta canción quiere darse cuenta que todo con él que está es un traidor en potencia, y que jamás en la vida debes creer en nada más que en ti ni confiar en otras personas. Es una balada poderosa de piano sintetizador que confina la adoración con metáforas a la sagrada comunión sobre la carne podrida. La canción comienza lentamente y narra la historia de un hombre, o tal vez una personificación de la muerte y el pecado que constantemente ve a estos. La canción luego explota cuando alcanza el preestribillo, y hace referencia a la fuerza del diablo y cómo crece su poder con odio y juega burlonamente con alusiones de rituales cristianos. Muchos fanáticos de la banda también han mencionado la idea de que esta canción sea sobre antiguos miembros de la banda que entablaron una demanda contra Tobias Forge, y cómo a pesar de su odio, él y los demás miembros de este nuevo Ghost se hicieron más fuertes. Pasemos a la cuarta canción de nombre Miasma. Agregando comillas, el Miasma quiere decir que un cuerpo o un cadáver desprende sustancias tóxicas sobre quien respira unos metros de distancia capaz de infectar al intruso, o en este caso meriodador, y es dañino de los cuerpos que desprenden materias en descomposición a aguas estancadas. Algo de muerte sin querer darla, una muy buena instrumental, y quisiera decir que es tan buena y allegadora como lo es Devil Church, pero en cuanto a Devil Church nos abre un concepto el cual trata de explicar lo que se allega como es Absolution. Miasma es una canción instrumental, y Miasma significa un olor o vapor desagradable o insalubre. La teoría del Miasma en realidad se conecta con el tema de la muerte negra, que también es retratada en el álbum de una forma conceptual, ya que es una teoría médica obsoleta, que establece que las enfermedades fueron causadas por una forma nociva, y que se le conoce también como el aire maligno, también conocido como aire nocturno. La gente creía que las enfermedades eran causadas por materia orgánica en descomposición, y todas las epidemias se diseminaban por el aire. Esta idea también está presente en otras canciones de Precuer, y pasemos quizás con otras de las canciones que también ha causado un gran fanatismo para los que apenas conocen Ghost y para los que ya lo hemos escuchado. Dance Macabre, habla sobre la peste negra y cómo la pandemia mató a miles de personas en cuestión de días. La presencia de la muerte en cada rincón dejó a todos viviendo como si no hubiera un mañana. Europa estaba en un baile macabro. El título de la canción es una referencia a Camille Saint Science. Dance Macabre, un poema de tono para orquesta que tiene la presencia del tritono, que era conocido como El Diablo en la Música. En épocas medievales, muchas canciones hacen referencia del tritono, pero casi ninguna persona se ha cuestionado dónde sale. Otro claro ejemplo con más referencia de las que recuerden es Diabolo sin Música de Mago de Oz. Dejando eso de lado y volviendo al tema, la canción se estrenó en un concierto en vivo, donde también tocaron Fate y Rats por primera vez, y ahora se lanzó como el segundo sencillo para Precuel antes de que este álbum saliera. La canción es una balada de hard rock y también siguiendo el gran estilo de adrenal rock de los 80 y 90, es haciendo una mezcla con la música disco en los 80. Pasemos a analizar Promemoria, la siguiente canción. Promemoria habla sobre no temer a la muerte, ya que la banda asegura que es una certeza inminente para nosotros los mortales. Goose primero hizo una vista previa de una versión corta de esta canción en el tercer capítulo de su serie de YouTube, y tocó toda la canción en vivo en el auditorio municipal de Riverside. La música podría ser considerada como He Is, una canción gospel en su género musical, y aporta a Precuelo un estilo diferente, único no rockero. Hablaron sobre esta canción en la pista de Radio Metal por revisión de la pista. Las cuerdas le dan inmediatamente una dimensión orquestal que encontramos desarrollada en un final tipo de ensueño. Para seguir una canción delicada con una ligera ruca que marca el tiempo, el piano y el órgano, Goose nos envía de regreso a sonidos pop un poco floor power, o flower power más bien, y en un espíritu cercano o un concepto parecido a He Is. El coro se impone como un motivo pegajoso que se asemeja a Envidia a medida que el título progresa de la forma relativamente lineal. Dulce en su melodía y lo grobe en sus palabras, agregamos dos puntos. No te olvides de morir, no te olvides de la muerte de tu amigo, y no olvides que morirás. Una canción que sin duda debes escuchar si te gusta el rollo de muerte inminente. Goosemos a lo que sigue. Esta canción se llama Witchy Mage, como en su traducción dice la imagen de una brujo, la cual nos relata un sentimiento del cual es transmitido a los hijos de esta, y el cual es latente ante un charlatán que es quemado por pura necesidad de quemar los allegados a este tipo de gente. Lo que nos quiere dar a entender es que las brujas en tiempos antiguos fueron sacrificadas en vano, ya que todo es una palacia mental del poder dar gracias a estos. Nos da una abertura de ojos para entender lo que sufre el primogénito de aquella, entre comillas, bruja. Una vez analizado esto, pasemos a la siguiente canción, de nombre Headwaters Funstar. Es la segunda pisa instrumental en Precuel y su título se traduce directamente del sueco al infierno de la ventana. Durante la Edad Media, las mujeres solían usar vestidos y o abrigos con aberturas laterales anchas. Estas aperturas permitieron a los hombres pecadores echar un vistazo a los pechos de las mujeres y por lo tanto también vieron su condenación eternamente entrando en el pecado. Por lo tanto, una ventana al infierno. Esto en sí no tiene nada que ver con su canción antesora, ya que trata de un problema coloquial en aquellos tiempos y sin dudando que queríamos que nos mostrara Ghost en su dictamen llamando canciones dedicadas al medievo. Aquí vamos a aclarar un punto en cuanto a las tensiones que siguen, como por ejemplo Life is Eternal y Tobias Forge no está detrás de todos los papas emeritus. Ya que tengo pruebas que me acreditan, pero eso no es diferente a lo que tratemos. En una de las entrevistas detrás del cerebro de Ghost, que por si no lo sabías es Tobias Forge y nadie se lo desacreditará, es esto cuando hablan sobre que contesta que las conversaciones de Ida Eternal, según Tobias Forge, es sobre la mortalidad y la inmortalidad. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? Como él dijo. Digamos que le dan a alguien la oportunidad de eludir el orden natural de las cosas y le dieron carta blanca para vivir para siempre. La pregunta es ¿te gustaría hacer eso? o ¿es algo con lo que estarías dispuesto a comprometerte? Esta canción tiene significados aún más interesantes y se puede relacionar con la eternidad de las cosas. ¿Podría existir algo para siempre? ¿Sobreviviría un matrimonio o una amistad hasta el final de estos días? Como él dijo, las amistades y los amores terminan, algunos no y esos son los que más te joden. Puede ser muy cínico cuando se trata de cosas así y a pesar de que está cansado y tiene una relación muy muy feliz, antes de conocer a su pareja no le gustaría comprometerse con nada. Todo lo que él vio fueron matrimonios que se desmoronaban y él viene de un hogar roto. Él no creía en ese tipo de cosas. Continuando realmente en su palabra y hablando en primera persona, esa es la cosa. Conozco a mucha gente que ha tenido un matrimonio y una relación que se siente mágica hasta cierto punto y después de eso no lo son. Estoy seguro de que Steven X y Lindsey Buckingham pensaban que eso iba a durar para siempre y ahora están cantando Go Your Own Way y cantándolo 40 años después de la última vez que se pusieron las manos encima. Entonces a veces tienes que tomar todo con un poquito de sal, incluyendo la muerte. Piensas que experimentar la muerte de alguien cercano sería algo que no puedes imaginar y cuando sucede es una puta mierda. Pero luego años más tarde parece que sí pasaste por eso. En resumen, nada es eterno y es mejor disfrutarlo hasta que se acabe. En tanto de eso, habla esa canción y también cabe resaltar que Tobías canta una que otra canción pero no todas en Ghost. Y eso como te digo no son todas. Y tengo un video preparado para ello ya de hecho el cual mencioné en el video de Hablemos de Ghost pero dejando eso de lado hablemos de Avalanche. Aquí tenemos un cover más de Ghost como ya sabrás si es que sigues a esta banda. En todos sus álbumes o canciones en deluxe álbums siempre hubo un cover de bandas que se conoce o se asemeja al papá que cantará las canciones en vivo. En otros epónimos tuvimos Here Comes the Sun de The Beatles. En Infested Superman tuvimos la de If You Have Ghost de Rocky Erickson y como una de las que estuvieron en su álbum deluxe. Que a la postra se convertiría en un epi con el mismo nombre donde escuchamos varios covers y dejando esto de lado pasemos con esta canción de nombre Avalanche. La cual es original de Leonard Cohen o Leonard Cohen. Y en respuesta a cuando él habló de las letras son angustiadas y se basan en su poema I Stepped Into An Avalanche. Incluido en Parasites of Heaven o Los Parasitos del Cielo. Cohen ha comentado sobre la grabación original y la canción en general. Hay algo en la voz que se aniquila realmente, es una voz inquietante, hay ansiedad allí. Y analizando completamente la letra, dando mi interpretación de esta a la canción, habla sobre alguien atrapado y mirado solo por una persona que pudiera estar preso en algún calabozo donde cuida algo de gran valor. Lo cual lo explica en sí que es, pero es considerado como algo de alto valor. Y como éste se aferra a querer amar a su agresor por el simple hecho de hacerlo y que no se siente querido por su apresor. Y como éste viste de una manera llegadora hacia el afectado. Cuando éste toma la vida de su apresor se despide de él vistiendo su carne. Es una canción que espero haya dado a entender de qué trata y como la conciencia de uno mismo es traidora. Quizás también se refiera a un suicidio mental, pero este canal no trata sobre estos temas. Espero que este análisis mío te haya servido o te haya gustado ya que borré parte del guión escrito para poder hacerla. Si nada más pasemos a la última canción del Deluxe Version, la cual también es un cover. Una de las primeras canciones que escuché cuando no conocí el rock y mi madre fue una influencia para mí en cuanto a pop. Esta canción nos da un vistazo a lo que siempre le ha gustado a Ghost. Como por ejemplo, I Am Mariner, que es una canción de corazón pop. Y como Ghost le da un toque oscuro cuando hace un cover sin precedentes como ésta. Tanto así que si pones estas canciones a alguien que no sepa de dónde sale, creerá que es original de la banda. De nombre It's a Sin es una versión del clásico de 1987 de Petshot Boys. Es la undécima canción de la edición Deluxe de Precuerdo. La canción que narra los puntos de vista de Neil Tendall sobre religión. Encaja perfectamente con los puntos de vista de Ghost. Crítica a la iglesia católica y su visión de cualquier cosa placentera como un pecado. It's a Sin utiliza y estiliza imágenes religiosas para reforzar la sensación y el mensaje de la canción. Además de tener un enseque similar al que Ghost desea contar, se conecta con el deseo de Tobias Fox de mostrar las influencias de los 80s y 90s que son su gusto en este álbum. Pues bien una vez analizando estos dos puntos y dando mi opinión de vista al álbum de precolla comparándole con el último de sus discos que no tiene nada que ver con gustos o referencias de Ghost a otras bandas y el álbum del que hablas meliora. Porque si lo comparo con Popstar o con Ceremonia and Devotion no son nada parecidos a este álbum. Ya que Ceremonia and Devotion es simplemente un álbum y que no le quita su espectacular presentación ni más con este tracklist que lleva consigo ya que es un álbum en vivo. Y cerrando con el ritualístico Monsters Vlog y con Popstar me da un pronto conflicto ya que si lo comparo con este el resultado sería aplastante en contra de Popstar. Ya que este álbum no es que llene las expectativas para el público que lo sigue. Más bien satisface, sí, pero no llena a su público. Un público más fan de temas oscuros como lo hace o haría una banda pura y dura de un metal. Entonces por eso llegamos a Meliora. El álbum de Meliora también tiene sus muy buenos puntos si comparamos profundidad de letras en cuanto a sus canciones como las escuchamos. Por ejemplo, Meliora empieza con el título Spirit y este disco empieza con Energía Plastante. Una canción que llena el estilo negro y con un riff disfrutable. En cambio, Recuerda empieza con su título Ashes, el cual empieza como ya dije un presagio de problemas. Una canción digna de una película. En cuanto a canción para abrir, las comparo como igual. Una porque destaca en su estilo y la otra canción destaca musicalmente. Analizando la segunda canción y comparándose con su igual en cuanto a número de canción. Pasemos con Front the Pinnacle to the Pit. Un intro de canción sorprendente sin dejar la esencia de lo que es el de un metal atrás. Con riff lentos, riff pesados. Y además tiene una letra que nos habla metafóricamente de un ángel caído. Ahora con Raz. La diferencia de las canciones se ve más resaltada en cuanto a su video Front the Pinnacle to the Pit. Es un poco menos trabajado que este otro. Rats no se queda atrás en energía y aquí es donde vemos la notable diferencia en cuanto a sus letras. Rats tiene el toque pop mientras que Front the Pinnacle to the Pit no lo es tanto como para dejarlo abajo. En mi opinión y de la cual de las dos me gusta más sería Front the Pinnacle to the Pit. La cual en sí habla más sobre un tema oscuro. Que no quiero decir que Rats no lo haga ya que contiene un tema más light como para Ghost. Aunque en cuanto a video Rats se lleva las de ganar. Ya que la danza macabra que utiliza deja por los suelos la sencillez de Front the Pinnacle to the Pit. Aquí la que es la de Front the Pinnacle to the Pit. Comparado a las dos canciones de los dos álbumes de Ghost y terminando este video. Quiere decir que este álbum no llene a mis expectativas como si lo hace Meliora. El álbum no es malo, el álbum es bueno pero no como no llega a ser Meliora. Ghost está llevando sus canciones por otro camino. Lo cual no quiere decir que esté mal. Sino que esta evolución alejará a unos cuantos y acercará a otros muchos. Precuen un álbum rico musicalmente y temáticamente bien hecho. Este álbum te lo recomiendo si te interesas por canciones de un metal light. Pero si buscas Rits pesados con temática. Abrimos comillas satánica. Ghost no es una de estas en su actualidad. Deberías escuchar Vigemote si buscas algo así. Si quieres abrir tu mente. Deberías escuchar Vigemote si quieres algo así. Aunque Vigemote no es do metal. Vigemote es otro tipo de género. Y ahora con esto. Si quieres abrir tu mente y buscas nuevas bandas. Que escuchar Ghost es una de estas. Ahora me despido y recuerda que te puedes suscribir a este canal. Si quieres que siga con este contenido y para más historias de bandas. Ya terminamos con la historia de Dayo, King Diamond y Motorhead. Puedes darles un vistazo en este canal. Bueno sin más que ya me seco y son las 2 de la mañana. Y mi kawama ya se quemó. Yo soy Glenn y hasta la próxima.